En una reunión que sostuvo la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza con el viceministro de Finanzas, Dorval Carías, se confirmó el déficit por 2.000 millones de quetzales en la meta fijada de ingresos tributarios para el 2013. Carías explicó que una de las principales razones de no alcanzar los 49.107 millones de quetzales que se tenían previstos es en gran parte por deficiencias en la administración de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ante la problemática, se prevé recortar la meta fijada a 47.000 millones de quetzales, aunque no sería la primera vez que se realice porque originalmente la meta era por 50.000 millones. Asimismo, la bancada opositora solicitó la renuncia del titular de la SAT, Carlos Muñoz. A pesar de la intervención a las aduanas para mejorar los procesos de fiscalización, esa acción no rendirá los resultados esperados sino hasta el próximo año. Gracias. 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 Gracias.